Bres y Saura Rojas, si recibí nada más los textos escolares me salieron casi 80.000 bolívares, eran como 5 textos y lo que es parte de papelería me dieron el presupuesto y oscila entre 60 y 70.000 bolívares, o sea que todo te va saliendo como alrededor de 150.000, 160.000 bolívares. Eso sin contar los cuadernos, los uniformes. Sin los uniformes, sin los zapatos, sin el uniforme deportivo, nada de eso. Más o menos cuánto calcula usted que se podría gastar en la lista completa incluyendo los uniformes? Oye alrededor de 500.000 por lo menos, 500.000 bolívares. ¿Y cómo se prepara usted económicamente para, pues ya ahora la lista escolar se ha convertido en un golpe duro? Sí, claro, por ejemplo yo lo hice por parte, pues, de repente en el mes de mayo fui comprando las chemis, no he comprado los pantalones, en el mes de, antes que cerrara el año escolar compré los zapatos un poco más grandes y así me fui preparando y todavía me falta el uniforme deportivo. ¿Qué diferencia ha visto cuando compra útiles escolares este año al año escolar pasado? Oye, que el año pasado lo podrías comprar todo de una sola vez, o sea, con ese costo, con el, o sea, te daba un solo costo y de una vez comprabas todo y más, te tomabas todo el día y salías de eso, pero esta vez no, o sea, tú tienes que ir, regatear, no, mira, aquí está más barato, vámonos para aquel mercado, no, mira, ya lo vi más barato, o te mandas una cadena de whatsapp, mira, yo lo conseguí en tanto, busca la librería tal, o sea, ha sido una locura. Bien, muchísimas gracias. A la orden.